¡Muy buenas tardes para todos! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, Marínez? Corte total en el día de ayer de trabajo. Sí, suspendiste toda la sentida. Sí, totalmente. Sí, la verdad que... Además estaba veniendo para disfrutar de actividades al aire libre, por lo menos tomar un poco de sol, un poco de aire. No, a tanto no llegué ahí. ¿No llegaste? A tanto no llegué. No, no, solamente salí al balcón para cuando pasó la columna Cerro Teja por la puerta de mi casa. Bueno, piste un poco de aire. No, 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 no me puedo quejar. Y además estaba cerca del acto, así que traté de estar atenta. Claro. Bueno, pero fue al aire libre, por eso te digo. Poquito igual, ¿eh? Porque viste que ha habido primero de mayo con frío, lluvia. Ah, no, no, totalmente. No, 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 fue un día para acto. Sí, exactamente. Fue un buen día para acto. Si bien estaba todo el mundo como muy abrigado, ¿no? Claro, lo que pasa es que también estar en esos estrados... Es complicado. ...se siente el frío y el viento. Muy descampado alrededor del Palacio Legislativo. Sí, mucho aire. También vimos en este fin de semana algunas manifestaciones que algunos uruguayos que viven en Dolores habían generado, protagonizado, no eran numerosas, tenían abundante cartelería, se veía en ellos algunos adultos y numerosos niños, esos niños portaban carteles e inclusive llegaron a controlar el acceso y la circulación por un puente sobre el río San Salvador, que también pudimos ver algunas entrevistas a camioneros que estaban tratando de trasladarse por él, que se sentían complicados en su trabajo, porque efectivamente las cosechas necesitan ser sacadas cuanto antes de los campos y esta manifestación pública complicaba la situación. En el día de hoy está yendo un contingente del Poder Ejecutivo. Vamos a consultar con el señor Intendente Departamental si, tal como es la información que nosotros manejamos, esta visita de las autoridades no tiene una relación directa con la manifestación de estos grupos del fin de semana y si ya estaba prevista con antelación. Señor Intendente, muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde en casa. Buenas tardes. Bienvenido a la gente por llamar, comunicarse. Sí, de alguna manera no está alineado a los últimos acontecimientos que han ocurrido en Dolores, la visita de parte de la Agencia Nacional de Vivienda y de OPP que van a hacer a Dolores en la tarde de hoy. Bien. Ah, el diario El País consigna en un artículo en el día de hoy que la propuesta de algunos vecinos de Dolores afectados por el tornado, que se quejaron porque la ayuda no llegaba, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que la forma en que protestaron nos hace dudar de la verdadera motivación. ¿Usted cómo la interpreta? Sí, bueno, me he delineado a la prosecretaria de Presidencia. Digamos, nosotros se están trabajando, se están entregando materiales para las áreas que se han previsto. O sea, estamos trabajando hasta el 1 de marzo, se estuvieron entregando, ayer el 1 de marzo se estuvieron entregando materiales, o sea, que la disposición nuestra está, de materiales donados lo estamos distribuyendo, bueno, lo estamos haciendo con orden, como tiene que ser, y bueno, eso por ahí, a veces enlece un poco la situación, pero no más que eso, pero en realidad, o sea, yo estoy tranquilo, estamos tranquilos aquí todos los que estamos actuando, que estamos haciendo las cosas bien y trabajando. O sea, la verdad que la intencionalidad de esas marchas y cortes ahí, la verdad que no las entendemos mucho, pero está, pero también, por otro lado, uno se pone a pensar que hay gente que está viviendo situaciones muy complejas y bueno, por ahí, siempre le genera alguna incertidumbre, y por ahí lo lleva a tratar de manifestarse y tragadar sus inquietudes también, por ahí yo lo entiendo, en esa parte. Bascu, ¿habló con el alcalde de Dolores por estas marchas? Y en general, por la marcha de la reconstrucción. Sí, hablé con el alcalde, el alcalde había estado con ellos el jueves o el viernes, y les he explicado, había algún desconocimiento, pero bueno, también ahí le entendieron muy bien, pero ayer volvieron a algunas personas que eran parte de aquella manifestación del jueves, creo, que había 20 o 22 personas, aparentemente andaban ahí en la calceta del puente de San Salvador, yo ya tenía información en la mañana que por medio del transportista, que siga a hacer algún corte, y bueno, creo que participó gente de Mercedes también ahí, generando algunos reclamos también, bueno, pero bueno, es parte de la situación, de las complejidades que se viven, y bueno, hay que tratar de, digamos, yo suby andando en Dolores a la tarde, y hablaré con quien me responda, digamos, y aclarar las situaciones que por ahí no se comprendan de la otra parte, ¿no? Bien, Intendente, una de las explicaciones periodísticas que yo escuchaba de lo que había sido este grupo, primer grupo de vecinos, era que en un orden que ustedes habían pautado, se había comenzado por determinado lugar, y este grupo era vecino de otro lugar, y que entonces sentían que se debía haber empezado por ese lugar. ¿Cómo es el mapeo de trabajo que ustedes están planeando? Bueno, el mapeo está coordinado con la Agencia Nacional de Vivienda y el propio Ministerio, que son los que llevan adelante, prácticamente nosotros desde la Intendencia, colaboramos con profesionales, con logística y demás, porque estamos en la zona, por supuesto, pero está, pero claramente el presidente, o el comité, el SINAE, decidió comenzar por las barras, por las zonas más complejas, más vulnerables, y bueno, de alguna manera se estaba atendiendo eso, si bien también se le van a algunas manzanas también, pero bueno, el trabajo se está haciendo, se está haciendo bien, pero bueno, por supuesto que generan los nervios, las demoras, todas esas cosas, pero lo que pasa es que el fenómeno que el tornado causó por dolores fue muy importante y causó muchos daños, y a veces nos hace repensar que nosotros como Uruguay, como Estado, también no estamos preparados para atenderse, situación está abierta, bueno, estamos viviéndolo, transitándolo, y nosotros decíamos que estamos haciendo todo lo mejor y humanamente posible, por ahí, alguna persona se ve que no se ha atendido, bueno, por ahí puede ser, pero claramente la disposición nuestra está al trabajo y a atender a todo el mundo, ¿no? Claro, el cronograma, oigo, el orden de prioridades era arreglar las viviendas que fueron menos afectadas de manera de solucionar muchos problemas en el corto plazo, y provisoriamente instalar contenedores, dormitorio, con baños químicos para la gente que ha tenido afectada más gravemente la casa. A ver, la gente que afectó totalmente o casi en su totalidad la vivienda, le va a llevar un tiempo importante volver a tener su vivienda nueva, digamos. Entonces, ahí sí, el camino del contenedor, el camino de otras alternativas de vivienda, están sobre la mesa, pero está, son temas que están estudiando, resolviendo sobre la marcha también, porque no se puede resolver todo de una vez, hay que organizar las cosas, para no cometer errores, bueno, todo se lleva a su tiempo, intercambio de ideas entre los actores, bueno, es parte del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bascú, pero este grupo se puede identificar con una problemática en especial, es decir, quizás, no sé, se me ocurre, no lo tengo muy claro, yo la verdad que no sé quiénes eran, no tengo muy claro, supuestamente gente que por ahí no fue atendido, que eventualmente capaz que alguno pueda ver, yo no sé, pero no lo tengo claro y yo con ningún grupo, la verdad que no, no sé, a mí me llamó la atención que Roballo, que es un hombre muy ponderado y que ha manejado todo esto con un gran equilibrio y sentido común, hablara de que en el Ejecutivo dudan de la verdadera motivación de este grupo, por eso se lo preguntaba... Seguro, yo también de alguna manera dudo si realmente están movidos puntualmente por esta situación o hay algo atrás, yo desconozco, o sea, yo pienso que si se analizan efectivamente deberían de verdad que estamos trabajando de buena manera y que seguro, por supuesto, que algunas personas no se están atendiendo porque no da el tiempo para atender a todo el mundo, pero bueno, no sé si atrás hay alguna intención, yo que sé, la verdad que desconozco aparentemente en función de lo que estamos trabajando yo diría que capaz que podría haberlo, porque yo no tengo los elementos como para confirmarlo, ¿no? Hay dos cosas acá, primero que nada que lo que pasó en Dolores es tan brutal y sin antecedentes que ha motivado una enorme perplejidad y una voluntad de ayudar a mucha gente dentro y fuera del país y es bien importante que de alguna manera todos sintamos que las cosas que se han donado, que los movimientos que se han hecho, que la buena voluntad que se ha puesto a rodar llega en tiempo y forma a la gente, por eso es que lo consultamos a usted también, que está allí en el lugar sobre la verdadera... Muy buena consulta, muy buena porque también nos generó la semana pasada alguna... nos llegó alguna información de que por ahí alguna persona que había donado leía en la prensa que no se estaban entregando lo que supuestamente se había donado y sí, lo que supuestamente no estábamos partiendo haciendo un relegamiento de todas las casas para tratar de empezar a dar los materiales a quien realmente le corresponda, o sea, hacer las cosas bien. Si nosotros la apuraba, empezamos a dar cosas así nomás, capaz que por ahí me iban a criticar porque le iban a dar cosas a gente que no se lo merecía o que no tenía o que eventualmente ni había tenido situaciones que el tornado no lo había perjudicado. Entonces, siempre hay lugares donde criticar. Por eso mismo se trabajó mucho, vino el ministerio con la propia ministra la semana pasada de una conferencia y se empezó a trabajar y a entregar materiales de lo que hemos recibido de donaciones. O sea, que la gente que se quede tranquila, la gente que hizo las donaciones que se va a entregar hasta el último que se recibió, hasta el último ladrillo que recibamos lo vamos a entregar a la gente. Eso sí, estamos poniendo mucho cuidado pero vamos a ver a la gente que realmente fue afectada por el tornado y que realmente lo necesita. Claro, además hay como dos urgencias o dos reclamos. Uno de la gente que está sin casa de tener una solución lo antes posible. Eso es lo natural. Por otro lado, también la gente exige que las donaciones lleguen a quien tiene que llegar y sean manejadas con eficiencia y con honestidad. Y además, pero sobre todo con eficiencia, todo esto supone tiempo. Sí, porque hay que tener una logística, trasladar materiales, planificar. Hacer un relegamiento, copiar y ver si estamos realmente en las situaciones reales. Justamente eso amerita mucho trabajo y mucho estudio para hacer las cosas bien. Entonces, a veces la gente pretende rapidez y eficiencia. Es muy difícil. No tenemos que corroborar bien a quien se le enteran los materiales para tratar de no cometer errores. En ese trabajo estamos, se ha estado trabajando mucho. Arquitectos honorariamente también han estado acompañando y trabajando y arquitectos de la intendencia, arquitectos del ministerio. O sea, la verdad que se está trabajando mucho en ese tema. El tema es que me se tornó a Dolores afectó a una cantidad importantísima de vivienda. Entonces, todo se puede solucionar inmediatamente y eso es lo que genera muchas veces alguna rigidez por ahí. Pero bueno, yo quiero transmitir tranquilidad que la gente que la gente va a recibir porque está el compromiso de la presidencia de la república de la reconstrucción. El tema me lo reconfiraron también la semana pasada de parte de la presidencia. Nosotros, la gente que donó que va a ir hasta el último ladrillo, el hambre o clavo que eso no se va a distribuir a la gente que realmente lo necesita. Que tienen esténamente tranquilos que aquí se están haciendo las cosas bien y bueno, a veces por ahí si nos demoramos un par de días o tres días en algunas situaciones es parte de la evaluación que lleva estos procesos. Bien, Intendente, dos notas hicimos la semana pasada que queremos hacerle consultas a usted si está al tanto de la información que manejábamos. Primero, que el viernes comenzó la campaña nacional de vacunación contra la gripe y que tanto la directora nacional de vacunación como un destacado pediatra a los 5 consultado por nuestro programa decían que debe ser prioridad para los niños y especialmente para los niños que sufrieron estas inclemencias en su departamento. Ya comenzó allí a funcionar la vacunación. ¿Ustedes están exhortando a vacunarse? Sí, se está exhortando y se está en la parte del área de salud trabajando en el tema. Bien. Digamos, están recibiendo ya según tengo entendido chicos y familiares y gente para vacunar. Bien. Por otra parte también estuvo con nosotros el ingeniero Miguel Brechner el coordinador del plan Seibal y nos decía el lunes de acuerdo a un cronograma previo comienza la entrega de las LATOP las Ibirapitá en Dolores. Todavía no tenemos claro qué es lo que va a ser el departamento si a raíz de estas circunstancias se van a detener esas entregas o si se sigue adelante. ¿Usted tiene alguna novedad? No, no tengo novedad de esa situación no tengo oficialmente no tengo novedad ninguna para comentar. Bien. Porque eran dos cosas que nos habían quedado ahí a modo de confirmación. Perfecto. No, no, en ese sentido yo no tengo información oficial para comentar. Bien. Y por otra parte le pregunto como buen vecino ¿qué opinión le merecen los niños portando carteles? Y bueno yo qué sé son situaciones los niños son niños y muchas veces le hacen caso a los mayores es una lectura que uno hace digamos no trato de profundizar trato de ver globalmente la situación y no detenerme en detalle sinceramente o sea los niños son niños y los mayores por ahí es que algunos piensan que están convencidos que están haciendo las cosas bien y por ahí no lo están haciendo tanto pero está uno tiene que respetar no podemos equivocar todos no podemos equivocar y bueno de alguna manera es la lectura que hago yo de esta situación. ¿Usted tiene alguna entrevista pautada para el día de hoy con alguna de las autoridades que están yendo desde Montevideo? Sí, sí, sí tengo una reunión me voy a juntar con la gente de OPP que viene dejando de Montevideo para Dolores y así quiero charlar con ellos y eventualmente con la directora de la Agencia Nacional de Vivienda que se ha hecho a ver también así que yo voy a tener un contacto con ellos y en el par de la tarde. Bien, le agradecemos mucho al señor Intendente Agustín Bascú por este contacto con la tarde en casa sabemos que tiene hoy un día intenso con contactos que van desde Montevideo de cualquier manera también alguien que nos escribe nos consulta porque dice que la gente está pidiendo los materiales y no mano de obra materiales y que muchos tenemos y estamos entregando están entregando los materiales gente que tiene mano de obra solidaria familiar que podría Sí, por supuesto sí, muchos casos hay te comento que hay lugares que vamos zonas de casas que sufrieron daños menores y que ya están insolucionadas por los propios dueños con dinero con recursos propios y demás que nos dicen que nos agradecen pero ellos ya lo solucionaron o sea que esas situaciones también las estamos viviendo o sea que de alguna manera eso marca la posición también de la gente de la buena voluntad que tiene la gente para ir arreglando las cosas Bien le agradecemos al señor intendente Agustín Bascú la máxima autoridad a nivel departamental por eso hacíamos contacto con usted y de alguna manera el que tiene la responsabilidad de llevar adelante este plan que se ha diseñado y que posiblemente tenga algunas correcciones o modificaciones pero que es el plan que significa la entrega cuanto antes y de manera ordenada entonces de todos estos insumos para los vecinos de Dolores Sí, por supuesto Muchas gracias intendente No, gracias a ustedes Marínez brevemente vamos a repasar exactamente lo que dijo Roballo porque a veces el titular refleja solo lo fundamental pero se pierde el contexto dijo este fin de semana tuvimos expresiones de protestas que según nos informaron desde el departamento no representaría la situación general no hemos recibido en las oficinas del departamento ningún planteo que nos hiciera prever la situación y luego dijo se procedió directamente al corte de un puente que nos hace dudar de la verdadera motivación de una medida de estas características sin embargo le corresponde al gobierno atender estos planteos y dar solución a estas situaciones esto es lo que dijo en referencia a estas movilizaciones veremos que pasa en las próximas horas y en los próximos días claro también es cierto que el frío apremia se vino de golpe eso está clarísimo bien y hablando de otros temas que les habíamos anunciado les decía Gerardo recién el subsidio a las personas que estaban detenidas en Guantánamo termina en nueve meses y la noticia es que la mitad de ellos no ha conseguido un trabajo de manera fija ¿sabés que a mí me da la impresión con esto Marinés desde el momento que se anunció era previsible bueno como todos los temas se abrió debate polémicas cada uno tiene una mirada diferente sobre este tema pero se pierde de vista que son personas que estuvieron durante una década algunas en condiciones de reclusión terribles y esto hace a que la liberación en cualquier contexto aunque lo mandaran a su casa hubiera sido extremadamente dificultosa por todo lo que significa desde el punto de vista humano cognitivo motriz psicológico emocional la reinserción en una vida llamémosle normal después de la experiencia terrible por la que pasaron y bueno cayeron acá en el Uruguay y tal bueno las dificultades que iban a tener en cualquier parte del mundo las están teniendo acá con el agravante de que acá se encontraron obviamente con algunas cosas a favor y con una cultura distinta un idioma distinto costumbres diferentes etcétera por cierto y en más de una instancia entonces generaron situaciones que en un primer momento parecían insolubles un mecanismo que comenzó a aceitarse con el tiempo significó por ejemplo la participación de el profesor cristian mirza que a modo de intérprete primero pero luego de mediador o de nexo entre ellos y el gobierno es quien ha estado manejando la situación en los últimos meses le agradecemos al profesor mirza que nos reciba muy buenas tardes ¿cómo le va? buenas tardes un gusto estar con ustedes ¿qué tal? ¿cómo está Cristian? muchas gracias ¿qué tal? bueno esta incertidumbre que se vive de acuerdo a la noticia de que en nueve meses se termina el subsidio ¿ellos la viven como tal? ¿o es una incertidumbre que tenemos nosotros como sociedad? bueno desde luego que la viven también personalmente con preocupación no olvidemos que desde el momento en que ellos llegan al Uruguay bueno a men de tener que como lo están haciendo adaptarse a las costumbres a la cultura tener digamos conocimiento básico del idioma etcétera etcétera siempre manifestaron su inquietud por trabajar es decir desde el primer momento dijeron queremos trabajar pero hay que tener en cuenta varios aspectos por un lado la cuestión básica del idioma como decíamos hace un momento por otro lado el hecho de que la mayoría ha estado en reclusión bajo tortura psicológica y física cierto y en tercer lugar que varios de ellos han sido encarcelados en edades muy muy jóvenes es decir con con una acumulación en el campo laboral escasa con bueno con la calificación laboral que en algunos casos ni siquiera la habían podido iniciar cuando eran cuando fueron capturados ¿se entiende? es decir no nos encontramos con profesionales o con o con gente que ya tuviera un oficio bien desarrollado y perfilado igual y ahora simplemente se trata de aprender el idioma y las normas básicas del derecho laboral etcétera no es tan sencillo lo que yo quiero subrayar es este aspecto de que ellos siguen preocupados por supuesto y lo han manifestado desde siempre ellos no quieren vivir en subsidio eternamente ¿no tienen cultura de trabajo? ellos sí hay algunos que han estado trabajando en sus países de origen por supuesto y otros que estuvieron en digamos en los primeros años en actividad laborales pero recordemos que hay varios de ellos que fueron encarcelados cuando tenían 17, 18 años y con una un desarrollo en el campo laboral escaso y sobre todo insisto en esto de la calificación para el trabajo de todas maneras hay dos tres que están trabajando los otros están haciendo teniendo ya un curso de formación para el trabajo el año pasado ellos participaron de unos talleres con el Instituto Nacional de Empleo pero más en lo que se refiere a una inmersión en las normas del derecho laboral en las en las características del mercado de trabajo uruguayo etcétera en capacitación específica bien y eso se supone que les va a dar más herramientas de todos modos está claro que en condiciones que para la población en general son más adversas que hace dos años atrás en sus condiciones particulares la adversidad se multiplica digamos bien por cierto además han debido atravesar o están atravesando todavía algunas situaciones de índole legal por sus vínculos maritales exacto exacto por las denuncias de violencia doméstica que están en procesos en el ámbito del poder judicial nosotros siempre hemos manifestado que confiamos en la justicia uruguaya y eso está ya hubo varias audiencias y eso viene no puedo dar mucha información primero porque no la tengo al detalle segundo porque no me corresponde darla pero yo diría que en ambos casos viene mejor encaminado que lo que parecía hace tres, cuatro meses atrás bien Cristian esos tienen desean quedarse en Uruguay eso por un lado por otro lado ¿tienen chances de ir a otro lugar o el estatus que tienen y la realidad que se vive en algunos de sus países hacen que en definitiva estén condenados a estar en Uruguay? a ver vamos a ser claros en primer lugar tienen un título de viaje los seis que es una una suerte de pasaporte que los habilita a viajar fuera del país fuera del territorio nacional en segundo lugar que como nos corresponde a todos los ciudadanos en algunos casos les piden visa en otros casos no ¿verdad? o nosotros sabemos que hay algunos hay muchos países en el mundo en el planeta que hay por temas de convenio y acuerdos bilaterales digamos se exime de la de la visa en otros casos se nos solicita la visa bueno ellos están un poco en la misma generación de la ley ahora igualmente a nadie se le escapa que no es fácil que ellos viajen al exterior fuera del Mercosur y sean acogidos sin ningún problema claro por supuesto en principio podríamos pensar que hay una cierta aprehensión pero esto es un manejo digamos una especulación teórica que puede no estar demasiado lejos de la realidad en tercer lugar yo yo prácticamente tengo diálogo con todos fluido y he ido a sus casas y he compartido un café un té lo que sea porque de alguna manera sigo siendo un referente uno más no el principal pero un referente en su inserción en el Uruguay y en todos los casos me da la impresión de que ellos están proyectando sus vidas aquí en nuestro país en otros casos en un par de casos claramente verbalizado a través de la idea que tienen de hacerla tramitar la partida de ciudadanía legal así como la tengo yo porque yo soy nacido en Egipto y tengo la ciudadanía legal y ellos me preguntaron cómo es el mecanismo cuánto tiempo cuánto tiempo hay que esperar cuáles son los requisitos etcétera etcétera de manera que en resumen creo que prácticamente todos están proyectando su vida aquí pero y por eso mismo tienen preocupación por la continuidad del programa la posibilidad de una inserción laboral y tener un salario más o menos digno que les permita subvenir a sus necesidades básicas a la de sus familias y pagar un alquiler que sabemos que para pagar un alquiler a cualquier familia le viene complicada la historia pero bueno esa es la idea que tienen ellos en ningún caso hasta donde yo sé en ningún caso están proyectando irse y radicarse en otro país y consulto ya que usted hablaba de familia Mirza sobre todo el último el que de alguna manera se ha ido despegando un poquito de ellos que fue el que viajó a la argentina el que hizo aquella conferencia de prensa el último en tener vivienda también y el último en firmar la carta de compromiso con CEDU exactamente y el último en firmar esa carta de compromiso para la que usted por cierto fue tan dúctil articulador le pregunto ¿le van a traer la familia? ¿la familia viene? ¿quiere venir? ¿fue ubicada la familia? eso está en manos de la Cruz Roja Internacional yo ahí no tengo digamos que intervenir en principio porque son arreglos individuales entre el interesado en articular y proceder a la reunificación familiar y la Cruz Roja Internacional que ha dicho más de una vez que tiene la capacidad y los recursos para hacer posible ¿hay alguno de ellos que esté a punto de recibir a su familia? hay dos que ya recibieron a sus familias uno hace poquito y el otro el año pasado pero en carácter de visita familiar no con la intención de erradicarse y estas familias vinieron de visita fue una visita realmente una gran alegría reencuentro familiar quedaron encantados y bueno se fueron tranquilos de que bueno por lo menos sus familiares estaban más o menos contenidos pero en ningún otro caso que yo tenga conocimiento hay un proceso de reunificación familiar tal cual está planteado para el otro caso bien ¿saben lo que pasa en nuestro país? ¿saben del tornado de dolores? si si ellos están muy enterados de toda la realidad no solamente nacional regional sino internacional tienen acceso a medios de comunicación y quiero decir una cosa en un par de casos que les costaba mucho el idioma en mis últimas conversaciones personales he notado un avance importante o sea ellos están haciendo un esfuerzo muy grande para realmente bueno sentirse cómodos y integrarse en una sociedad que hay algunos sectores que yo digo que son minoritarios que ven a estas personas como en fin a partir de ciertos prejuicios pero hay otro montón de uruguayos que les ha dado una mano desde el principio y les sigue dando una mano y que son solidarios y que de alguna manera los están apoyando para que ellos puedan realmente reconstruir como lo están intentando sus vidas aquí en uruguay le agradezco mucho a Roger perdón a Cristian bueno bueno encantado es una familia numerosa la de ustedes y tienen referentes en distintos tópicos es cierto es cierto muchas gracias muchísimas gracias a ustedes un gran saludo abrazo para toda la audiencia muchas gracias a Cristian Mirza entonces que oficia de nexo de alguna manera nos decía que se pauta ese progreso vale decir que es una de las condiciones que dio el Estado uruguayo también que ellos mejoraran su manejo del idioma para poder generar un vínculo bueno que se basara en códigos claros vamos a seguir en la medida de lo posible atentos a los cambios que se generen y bueno el tiempo pasa para todos se acaban los subsidios se acaban se terminan nueve meses y para algunos puede llegar a ser más difícil que para otros en ninguno de estos casos la perspectiva es hacerse millonarios de aquí a los próximos años pero si lo menos que pueden aspirar es a vivir dignamente trabajando desde luego pero no es sencillo hablando de vivir dignamente se vienen los cincuentones ah es cierto se vienen los cincuentones se viene una solución para el problema de los cincuentones aquellos que en el 96 si no me equivoco tenían menos de 40 años y por eso ahora son o somos cincuentones y que se vieron perjudicados eventualmente perjudicados en distinto grado por la llegada de la ZAFAP en la hipótesis de una jubilación no tan lejana después de todo hay un intento de solución o un planteo hecho por el representante de los trabajadores en el directorio del EPS ayer estuvieron en el acto del primero de mayo portaron pancartas paraguas se hicieron presentes fijaron toda una serie de instancias de pie en la parte de las sillas que era donde estaban los invitados pero hoy están aquí en la tarde en casa y volvieron para compartir con nosotros esta solución a ver que les parece no todas las casas son como las de las revistas de decoración acaso son ilegales los pisos floreados BLEM 3 en 1 limpia da brillo y perfuma todos los pisos por igual sin distinciones a tus pisos créelos como son cuídalos con BLEM que te tocó el ¿eh? Gracias.